Mi nombre es Alejandra y hoy te muestro cómo hacer un porta-retrato. Con un cartón blando que encontramos en casa, de alguna caja, lo cortamos en dos rectángulos iguales. Uno de los cartones le vamos a hacer un marco y lo vamos a cortar. Primero hice un agujero y luego fui hacia los costados cortándolo. Ahora vamos a decorar el marco con rollitos de hojas de revista. Las vamos a cortar por la mitad, doblar primero y cortar por la mitad. Con la ayuda de un palito de brollet voy a enrollar el papel. Tenso bien para que después no se me abra. Una vez que no enrollé, retiro el palito. Tomo la cola vinílica y pego el extremo. Hago muchos rollitos. Los medimos y los cortamos a la medida de nuestro marco. Retiramos lo que nos sobra. Ponemos cola vinílica. La extendemos para que nos quede en forma pareja. Pegamos uno al lado de otro. Le vamos a pegar por detrás, con pegamento de contacto, el otro rectángulo que habíamos cortado anteriormente. Y vamos a dejar sin pegamento un lado de nuestro rectángulo. Superponemos el rectángulo y presionamos bien. Y vamos a poder colocar una foto en nuestro portarretrato. Así quedó nuestro portarretrato terminado. Lo que hicimos fue, con un cartón blando cortamos dos rectángulos del mismo tamaño. En uno de ellos lo calamos formando un marco. Luego tomamos hojas de revistas, las enrollamos con la ayuda de un palito de brollet y formamos rollitos. Decoramos nuestro portarretrato pegando un rollito al lado del otro. Después volvemos a pegar el otro rectángulo por detrás de nuestro marco.